En 2010 vinieron como los super huelmas. De esta actuación lo único que quieren olvidar es aquel cartel que salían todos españoles menores. Un año después, en 2011, los no sean mentirosos, que yo no te he dicho nada, que en confianza a todo el mundo los vean como los locos del carnaval. Pero llegó el 2012, contándole a las verdes más conocidas como los cituneros, e incluso el año pasado, quienes tuvieron con nosotros las mujeres octogenarias, quedando claro que esta chirigota no tenía ningún miedo de lucir tipo. Vamos a ver con qué nos sorprenden hoy, ya que vienen con el nombre de tu mujer metiendo un pedestal. Eso sí, quienes vienen con la siguiente red, invindicación. Por favor, repetid conmigo. Queremos trabajo, queremos trabajo, queremos trabajo, queremos trabajo. Como he dicho, tu mujer no tiene un pedestal. No importa. Todo el mundo está pidiendo trabajo, todo el mundo está pidiendo dinero, pidiendo menores, pidiendo cariño, pidiendo letón. En vez de estar en la cocina de Carmen, parece que estoy en el dinero. Esto es increíble. Hay tanta gente ahí. Mira, hay tanta gente ahí. Hay tanta gente que viene a decir que hay una. Necesito que venga San Pacracio. San Pacracio, por mí. San Pacracio, por mí. San Pacracio, por mí. San Pacracio, por mí. San Paci, por mí. Estos son los poquitos. ¿Estáis listos? Ahora ya tengo trabajo para todos. No preocupes. Lo primero que hay que hacer es poner la oveja, ¿eh? ¿Estáis listos? Si ya no sé ya, que la gris se abierta Pero no traigáis más perejil que me hace coquillas en la bragueta Yo no doy dinero, si esto ya no queda Estos discos duros los tengo para pagar la esponja Y se por ahí, no traigáis más perejil Y se por ahí, no traigáis más perejil Y a un hombre me dijo, ayúdame, salto yo un poquito A ver si hace un milagro y a mí me encuentran un trabajito Pero que yo sé que también una alegría De tener mucho coste y de tener todo que la lotería Tiene un milagro y el tío se volvió loco Y en ese mismo día en vuelva tenemos amor loco Si quieres pedir, no traigáis más perejil Si quieres pedir, no traigáis más perejil A que si le doy trabajo, le cambia a mi hijo Si quieres pedir, no traigáis más perejil 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 Bueno, vamos a gastarle un pasodote a toda la injusticia que hay en el mundo, sobre todo vosotros cuando estáis cogiendo polifros y me dejáis en la cocina. Gracias a todos los presos. 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 Ya te dije, ya te dije, ya te dije, ya te dije, y con rellena con pundito en la escallola. Ya lo dije. Dije, ¿qué te importó? Si fue el mayor, ya te viste así, lo voy con pundito en la escallola. ¿Qué es eso? ¿Conocco? ¿Conocco también? Vamos a hacer una ristra de cumpleaños en champelados. Ligeramente a perejilados, por favor, no tiráis el perejil. Voy a dar loco al relleno. Y con tanto perejilito en un complejo de buquerón hechado picagre, no voy ni bailar, porque... Sobre todo porque lo... Te supo. Te supo hechado picagre. ¿Tú tres? ¡Quinto, no es! Tenemos una nadadora que es del mundo campeona, mientras mi bella me... Montenú. Aunque ella viva en Santa Coloma, no fue arma o el más o más fue la que habrá tirado Montenú. Mirella gana las competiciones, tiene pedagas de oro, la pelón, que hay individuas y con conjuntos, que ella tiene más pedagas que Juanito y Ferri. Y de ella se padece a nuestro alcalde bichón, alcalde y campeón de la nación. Pichón estrena mucho todos los días para la próxima viciada, porque lo único que hace es cada de nada, 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 nada. Con Mariano Brazón es igualito que Carlos Aquiniano, cuando el Kereji al final llegue el año. Este año somos cinco chirigotas, cada una con sus gotas para cantarse el árabe Eremos a la gente con los infantiles, a los saizos incompatibles, a los muris y a los verdes Que yo hago un baño, una barra con coja, ni siquiera que brinda una de hojas Seguro que viven muy preparados para cantar a todos los más de la que le han dedicado Llevan un par de veces sin parar de investigar las cosas que aquí en Werma gustan Mirando en el Facebook, de vuelta, enseñando fotos una a una Pues como viene en el Facebook, seguramente que ataca chula Son varias dos rasgos hoy, ese es un juanito que guardó al guiñano Cuando le pere aquí, al final le pere la mano Qui esto va a ver? Qui esto va a ver? Qui esto va a ver? Tenta, con esa chiquita y barata con guita, tanto enseñan a las chiquitas, parecen que son maestras. Hace muy poco que se han inventado, unos pantalones y los arrepegados. Cuando vengan a las niñas que hay ahora, yo me tengo que estar quieto porque yo soy descargada. Por la calle de Huelva, una cepa se apuntó, con la maraca abuelta, veo yo. Le dije que es culito más bonito que el domingo y el arrepegado, la tía se dio la vuelta y resulta que era Pedro Guerrero. Con varios brazos, con tres y cuatro, y con los argentinos, me pasó el perejil al final del año. Veremos en este grupo a Don Pancarací. Yo fui el primero que hizo la empresa. El proyecto que hizo la empresa fue un paquete de paquete. Prueba y acabamos conmigo. Yo vi el primero que he respalto. Yo vi el primero porque... La tía. La tía, la tía. La tía, si es una tía, ¿qué es que llora? Tienen que ayudar a la tía lo que me mete. No lo había hecho conmigo. La estampereada de las comidas nos va a cortar, entonces ya lo colucionamos, tenemos a uno que es otro que está muy exceso. A ver que hay que ver aquí lo que lleva son los pilistras, ¿eh? Pues el dos. ¿Es que lo has chupado? Yo no lo llevo este que es más bonito, ya pues este ya está ganando el dos. Ya lo dejé, ya lo dejé en bancarrota. Bueno, vamos a sacar algo a morir. Vamos, ¿qué es lo que quiero? Nosotros los que no gustan los huevos. Nosotros los que no gustan los huevos. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Vosotros tampoco? ¿Se oye bien, señor? ¡Sí! Hay un poco así eso. Hay un frío fuera, aquí también. Hay un poco así eso. Hay un poco así eso. Hay un frío fuera, aquí también. Hay un poco. ¡Ay! 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 En la tienda de los chinos estaba yo puesto en un estante ¡Ay! 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 Junto al gato que hace así y en frente de mis bragas de tirantes ni una mujer preguntó ¡Pero sí! ¡La caja con la salpa con la tuviste! ¡Ay! ¡Secugino, díame la respuesta! ¡Aplausos! 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 ¡No! 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 ¡No viva! ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¿Casa grande? ¿Casa grande? La que me llevo a su casa y en la cocina me venía y una de las frituras llenas de piques junto a el currino me puso aquí quito duro y en mi pampeco del tipo a la de mi casa no parte dinero y con un loco a ti para que no parte el trabajo, aquí quiere ser el tipo y dedique a la mujer que yo soy San Francisco, no los hermanos, la deline que yo soy San Francisco, no los hermanos, la deline si quieres trabajo pídele algo normal que es la que manda, es lo del palo cuando ella te sería la camilla del palo verás que pronto te coloca pichón a la gente del palo la aventura 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 así la aventura no sino no A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. No te acosaron de cojones, porque estás sobreganchado Pa' que vea que a mí no me pido la inspiración ¡Niebe! Tú eres mala persona, tú eres mala persona, tú eres mala persona Tienes que no hay, no hay derecho 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 no hay, no hay ¡Niebe! 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 ¡Gracias! 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 Sépado en la tirada del mal con la cerveza de dispuesta a la dama que ha mutido cierto y yo. Pero tu energía, el camión de la basura se para el preferir a vos del contero. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos a la capa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la capa! ¡Vamos a bailar el twist! ¡Vamos a bailar el twist! ¡El twist es a panaclación! ¡Baila el twist! ¡El twist se baila así! ¡Con una mano arriba y la otra mano aquí! ¡Tirando de la lejilla al penequilín! ¡Baila el twist! ¡Se va a los apanaclación! ¡Baila el twist! ¡La vaca ya se va! ¡A gente que me vaya quiero recordar! ¡Tu mujer me tiene en un pedestal! ¡Nos vamos ya! ¡Llevamos a bailar el twist! ¡Nos vamos ya! ¡Nos vamos ya! ¡Nos vemos por la grimmín! ¡Nos vamos ya! ¡Llevamos por la reg marstrailín! ¡Gracias! ¡Nos vamos ya! ¡No acabamos la trag 아 regresiva! ¡Llevamos por laаждärin! ¡Gracias! ¡Gracias!